Bienvenido al sistema de bibliotecas en línea el sistema de bibliotecas está totalmente en línea en upr.edu-biblioteca-rrp 24 horas del día los 7 días de la semana desde la página tienes acceso a servicios miles de recursos bases de datos de la A a la Z si tienes dudas puedes preguntarle al bibliotecario en la referencia virtual contamos con servicios bibliotecarios para personas con impedimentos también puedes llenar tu solicitud de préstamo del bibliotecario en línea puedes solicitar talleres al piscito tienes acceso a cientos de recursos de la colección puertorriqueña y del proyecto el mundo digitalizados además tienes acceso al repositorio de revistas y al repositorio institucional upr consulta las guías temáticas y los tutoriales creados para ti conéctate con el sistema de bibliotecas síguenos en las redes sociales